Hace unos días escuchamos a Bartomeu hablar y decir que el Barça posiblemente necesitaría algunos retoques en la plantilla si queríamos plantearnos el ganar la Champions League, posiblemente el trofeo más laureado a nivel clubes de todo el mundo. Muchos sabéis que a mí me encanta el hecho de investigar portadas, leer periódicos, sé que últimamente el tema del humo en lo que viene a ser noticias deportivas es muy real, o sea hay mucho humo, muchas noticias inventadas por el simple hecho de vender periódicos y sobre todo cuando no hay partidos importantes, pero siempre me gusta leerla e intentar darle credibilidad y a ver, es cierto que hay mucho humo pero también hay muchos periodistas que tienen información muy interesante y que hay que tener siempre en cuenta. Cada vez me cuesta más fiarme de ellos pero suelo fiarme bastante de las portadas del sport y del mundo deportivo. En el día de hoy han sacado dos portadas más que interesantes y quería comentar un poco el plan que creo yo que tiene el Barça cara a este futuro mercado de invierno para asumir el hecho de vamos a ir a por todo, vamos a ir a por nuestros títulos y vamos a fichar para hacer una plantilla aún mejor que hoy en día me parece bastante buena. En la portada del sport informaban de que Bartomeu exige salidas, que le ha pedido al actual director deportivo Pep Segura vender a varios jugadores en el mercado de invierno antes de poder fichar, quiere asumir una inversión importante para así poder tener opciones a una Champions o sea que podemos intuir que iremos a por un jugador top, ahora hablaremos más de ello y también le gustaría crear ese pequeño espacio para la cantera a la que parece que Valverde quiere darle protagonismo y me parece muy bien porque hay jugadores como Aleñá, como Arnaiz, como Vitinho, como Oriol Busquets, como David Costas, por ejemplo, que es un central muy interesante que yo creo que en un futuro puede tener ese puesto en la plantilla y obviamente si hay jugadores que ocupan su puesto y no juegan y realmente no aportan nada y te puedes sacar un dinero con ellos, pues me parece bien crear ese espacio para la cantera. También informa al Sport de que el Barça aplaza cualquier decisión sobre el alemán, que actualmente pide un salario de 19 millones de euros brutos. Para que cojáis algunas comparaciones, por ejemplo, actualmente Sergi Roberto está cobrando 3 y pide 5 para su negociación, Iniesta, que es Andrés Iniesta, un símbolo de este club, cobra 18 millones de euros, Rakitic cobra 8, Busquets cobra 14, Maserano y Jordi Alba 10, Dembélé 12, Osman Dembélé, que es el fichaje más caro de la historia del Barça, pide, bueno pide no, cobra 12 millones de euros, Arna Turán cobra 6 millones de euros, Ter Stegen, que renovó esta última temporada, cobra 5 y Andrés Gómez cobra 4. Así que podemos hablar de que, a ver, lo que pide Ozil es mantenerse a la escala salarial de Luis Suárez, y estamos hablando de Luis Suárez, así que obviamente creo que debe rebajar sus pretensiones si quiere optar a fichar por el Barça en algún momento de su carrera, actualmente considero que pagarles lo que pide es demasiado. Antes de que saliera la portada, ayer por la noche, en el club de la Mijanit, que es un programa que hacen en TV3 y que es también de una emisora catalana, no sé si de RACU o de Cataluña Radio, los comentarios me lo podéis confirmar, pero bueno, vamos, que es una emisora catalana muy cercana al Barça y que suele sacar información muy interesante y muy a tener en cuenta y sobre todo muy fiable, informaban en el club de la Mijanit que el Barça había llegado a un acuerdo con Ozil, que Ozil pedía una temporada más tres, o sea, lo que quedaría de esta y tres temporadas más, y bueno, más o menos que habían llegado a un acuerdo, así que es difícil fiarse. En la portada del mundo deportivo también hablan de Mesut Ozil, hablan también de Goretzka, hablan de Ter Stegen, que más o menos es el que manda la portada, para decirlo de alguna forma, y bueno, ya hemos dicho que en Sport hablan de que tienen a Ozil en la nevera, que lo tienen ahí, parece ser que hay negociaciones que se acercan a él, que interesa, pero en el mundo deportivo hablan de no solo que interesa, sino que hay un acuerdo total de los técnicos azulgrana, que es algo muy de tener en cuenta porque en los últimos días también informaron de que desde el propio club había división de opiniones, por una parte decían que era un gran fichaje, una oportunidad marcada muy interesante y por el otro lado estaban de acuerdo con ello, pero tenían miedo a que fuera un poco un hartaturan, ya hablé yo en un vídeo más enfocado en ello, sobre Ozil, que opinaba sobre un posible fichaje, y estoy en parte un poco de acuerdo en esa parte de que no convence del todo, a veces desaparece, tácticamente a lo mejor no es el jugador más ideal para este Barça, pero es verdad que es una gran oportunidad de mercado, que tiene calidad que le sobra, tiene ese último pase que muy jugadores en el mundo tienen, pero que, bueno, pues te da un poco de miedo el hecho de asumir un fichaje que, vale, cuesta poco pero que cobra muchísimo, recordamos, pide 19 millones de euros brutos. También hablan de Gonecka, como ya os he dicho antes, y según informan, el club barcelonista se reunió con el jugador en Colonia durante el último parón de la FIFA, pero yo considero que Gonecka, más que en invierno, sería un fichaje para verano a precio cero, gratis, porque se le acaba el contrato con Prima, que a él también le interesará, eso supongo, pero ojo, porque el otro día salió información sobre su contrato y no es tan barato como puede llegar a parecer. Y por último, hablemos de algo que no se ha informado tanto, pero que creo que en los próximos días sí pasará, y es el fichaje de ese central, más si era no lesionado, Vermaelen tiene que jugar en Mestalla, sin duda, hay que fichar un central, y yo tengo un par de opciones que me interesaría comentar con vosotros, y que vosotros en los comentarios también dejéis las vuestras. A mí me gustaría mucho de Ligt, el central del Ajax holandés, 18 años, 18 años, central para una década y más, para 15 años, y que pinta realmente muy bien. También está por ahí Jerry Mina, que parece ser que se está enfriando un poco la cosa, y veremos si finalmente el Barça activa ese fichaje. También me gusta mucho Diego Martínez, y ojo con un nombre que el otro día salió en la prensa, y sin duda es muy interesante, y es Aymeric Laporte. El tema está en que Valverde parece ser que eso de fichar jugadores del Atletic no le acaba de convencer porque no quiere pescar en lo que fue en su momento su casa, así que lo podría llegar a entender. Y nada, este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, un vídeo muy completito, creo que hoy me lo he currado, así que espero que dejéis un buen like, me encantaría llegar a los 200 likes, sería increíble, así que si podéis aportar vuestra manita arriba, pues siempre lo agradezco un montón. Seguidme en mis redes sociales, que las tenéis en la descripción. Más que nunca en los comentarios opinad, me gusta leeros a todos, intento siempre comentar lo que puedo en forma de respuesta, si puedo responderos lo hago y dando mi opinión, ya sabéis que me encanta retroalimentarme con vuestras opiniones, y espero que a vosotros también os encante retroalimentaros con las mías. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.